hola buenas en este vídeo os traigo lo que sería el segundo código oficial del juego que esta vez para conseguirlo no será simplemente meter un código tenéis que conseguir un código personal vuestro mi código en este caso lo voy a poner aquí no intentéis copiarlo porque no va a valer para nada esto verá en las opciones aquí a con dispara de acción mi código sería este y esto se llama el código como conseguir este código es usar este código que lo puedes escanear directamente de este vídeo si queréis si no dejaré en la página web de la que en donde está este código qr en la descripción del vídeo simplemente pues tenéis que usar el móvil para escanearlo que no se puede hacer desde emulador por narices escaneas te sale la página que tienes que ir la clicas y te sale un personaje como si te hubiese tocado ese personaje de quién serías tú en la ciudad testa del juego además ha salido ahí y debajo hay un botón que pone reclamar código le das y te sale el código que lo puedes copiar desde el móvil al adentro del propio juego vale si no pues si lo tenéis que poner en el emulador lo tenéis que poner a mano si no sabéis cómo se escanea un código qr simplemente algunos móviles tienen el programa para escanear el código qr otros directamente no dirigir a la play store en un momento en la play store y yo por ejemplo he usado este programa que pone el que tenga maplay y anuncios tenéis que darle al link que sale arriba vale no no le deis abajo porque eso es publicidad le dais al link que os sale arriba y os meterá en la web para coger vuestro código vale así que esto es lo que quería hablar en este vídeo si os ha sido útil ya sabéis darle like al vídeo suscribiros al canal si queréis ver vídeos de pasto un hour y abajo en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales mi twitter mi discord y mi canal secundario de whats donde subo todos los directores de twitch para que no se pierdan así que hasta que este vídeo no por su vídeo chao y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.